Muy bien, hoy tenemos, como ustedes saben y como cada semana, la columna con Carolina Sol Rodríguez que nos va a hablar de nuestro eje principal, aunque por ahí yo le pregunto cualquier otra cosa, de jubilados y pensionados. Caro, muy buenos días. ¿Cómo estás? Selly, buenos días, buena semana para todos, espero que estén bien. Arrancando una semanita linda porque es la semana de cobros. Bien, exactamente. Es una semana con mucha expectativa para nuestros jubilados y jubiladas. Muy ansiada, me imagino. Sí, muy ansiada. Claro, ya llega al último que dice, bueno, ¿cuándo es la fecha? ¿Cuándo me cobro? Viste cómo nos pasa a todos. Viste a todos, sí, sí, que llega ya hasta el último con la lengua afuera ahí esperando. Así que así estamos. Estamos en la semana del 11, así que... Exacto, Eli, empezó el viernes pasado recién el calendario de pagos que por ahí lo tenemos para refrescarlo y el operador en algún momento lo puede poner porque, como te decía, el viernes 8 de noviembre, el viernes pasado comenzó a cobrar los primeros jubilados con terminación de documento cero. Así que, ¿qué es lo que va a suceder esta semana? Bueno, hoy están cobrando los terminación 1 y así va a continuar esta semanita hasta el día jueves. Entonces, porque tenemos el feriado, recordemos. Claro, o sea, hasta el 15, vendría a ser 15, 16, 17, 18 es feriado, cobrarían el martes 19. Exactamente. Entonces, esta semana cobran los que tienen terminación de documento entre 1 y 4, ¿sí? Bien. Entonces, comienzan los del día 1, terminación 1, hoy, después va a estar el martes, o sea, mañana los que tienen terminación 2. Bien. El miércoles los que tienen terminación 3. Bien. Y el jueves los que tienen terminación 4. Bien. Ojo, los que tienen terminación 5 porque están acostumbrados a cobrar el 15 y ahora van a cobrar el 19 recién. Ok, ok. No, al revés, el 6. Claro, hasta el 5 cobran el 15. Bien. Pero después los que tienen terminación 6 de documento estén atentos porque están acostumbrados a cobrar 3 días antes del 16 por ahí. Y ahora con el feriado que es justo el fin de, recién van a cobrar el 19. Bien. Entonces, del 6 en adelante se corren las fechas. Lo mismo le pasa al del 7, Eli, que está acostumbrado a cobrar por ahí el 16, el 17 y va a cobrar el 20, ¿no? Está todo un poco corrido. Del terminación 6. En adelante no cobran esta semana, ¿sí? Cobran la que viene. Y tengan en cuenta eso, que están esperando y son los que en general por ahí no vayan esta semana al cohete, el viernes o porque saben que recién arrancan el lunes que viene. Ok. Este es el calendario de todo lo que tiene que ver con la mínima, como decimos siempre, el primer tramo, la primera línea de cobro. Porque después de este cobro viene recién el cobro de aquellos que tienen una jubilación y una pensión o que su jubilación es superior a la jubilación mínima. Claro, perfecto. Bueno, eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque como bien decía Carlos, bueno, los de 5 en adelante o 6 en adelante van a cobrar un poquito corrido de lo que están acostumbrados. Pero bueno, lo importante es que cobren. ¿Hay alguna novedad con respecto a ese cobro? Digo, el bono sigue cobrando 6. Sí, no hay inconveniente. Ya está, o sea, una vez que está alargado el cobro y el valor que establecimos la última vez que vinimos acá con el aumento más el bono de 70, viene todo sin problemas. Los jubilados hasta el día viernes a la tarde no han reportado ningún tipo de problema. Así que bueno, nada, vienen cobrando sin dificultad. Con respecto a eso, al bono, estaba leyendo una nota periodística que aparentemente, por los números que daban, ¿no es cierto? Tanto el INDEC, la información oficial, en estos 10 meses puede ser que hayan perdido un 30%? Sí, el bono. Sobre todo hacían hincapié en eso, en el que el bono no... El bono, al no acompañar el bono, el aumento y el incremento de precios de acuerdo al INDEC, como vos decís, ¿cuál es el cálculo de los especialistas previsionales? Bueno, que obviamente si vos mirás cuánto cobraste con la mínima más el bono en diciembre del 2023 y cuánto cobraste en octubre del 2024, sumando las dos cosas, jubilación más bono, y sí, perdió un 30%, porque la jubilación medianamente, medianamente, como aumenta mes a mes de acuerdo a la inflación de dos meses para atrás, si bien hubo dos meses donde eso no sucedió y ahí perdieron, pero supongamos que la jubilación y la pensión viene acompañando el proceso inflacionario. Pero como el bono queda estancado, automáticamente van perdiendo, y eso es lo más grave, y yo creo que eso es lo que todavía se está debatiendo en el Congreso de la Nación para el presupuesto del año que viene. ¿Por qué? Porque lo que dice el presupuesto es que va a seguir quedando en 70, y por ejemplo, el gobierno estableció para el año 2025 en ese presupuesto una inflación anual del 29% aproximadamente. Pero, hay otras fuentes, muchas otras, entre ellas una que sabemos que trata de ser lo más objetiva posible, o que es una fuente para muchos reconocida, que es el Fondo Monetario Internacional, establece que para el 2025 la inflación va a ser del 47%. Entonces, si el bono sigue en 70, pierden 47% en relación al bono directo, pierden un poco menos en relación a la inflación, ¿por qué? Porque ese 47% a la jubilación sí va a ir con este proceso. Está claro que si sigue esta decisión del presidente de la Nación, que por ahora pareciera que sí, de que a medida que vaya habiendo inflación mensual, se va trasladando, aunque tenga un retraso de dos meses, a las jubilaciones, ese 47% o 29%, el que sea, uno, a ver, no es que es mentiroso el del 29% tampoco, todos los gobiernos presupuestan, significa justamente que no tenés la bola de cristal, ¿no? Evaluás diferentes parámetros y estableces cuál crees que va a ser la inflación del año siguiente. Bueno, los parámetros que tiene son un poco más optimistas del gobierno por ahí, que de otras organizaciones que hacen estadísticas y entre ellas el Fondo Monetario, ¿no? Pero más allá de eso, las jubilaciones están garantizadas que, sea cual sea el valor, vayan acompañando. El problema que tenemos acá, que el bono nunca se incorporó, que era un pedido que estaba en la ley que hablamos hace un tiempo, ¿te acordás de movilidad jubilatoria que el presidente vetó? Porque si eso hubiera estado ahí adentro, ¿no? Entonces, ya el bono se incorporaba o se daba ese piso mínimo, que terminaba siendo como la jubilación con el bono y un poquitito más, inclusive se podía sacar el problema de encima del bono, el presidente o el ANSES, ¿no? A través del gobierno nacional, a través de su organismo madre, que es ANSES, para todo lo que tiene que ver con previsión social. Entonces, tal vez hasta hubiera sido más fácil no estar siempre con eso ahí pendiente, ¿no? De no poder sacarlo, que por ahí, que siempre decimos que es un parche, en cambio era una solución medianamente definitiva, y después continuar con este método que tenía un consenso bastante grande, si bien hay gente que no, y hay legisladores o partidos políticos que no piensan que la mejor alternativa es aumentar conforme va la inflación, había un consenso, ¿no? Que permitía que eso pudiera avanzar. Inclusive la ley de movilidad jubilatoria que vete al presidente tenía el mismo proceso de incremento que él marca, que es este de que cada dos meses se ponga la inflación que hay conforme al INDEC. Pero, bueno, se perdió este año por el bono, ese 30%, y es muy probable que perdamos un valor igual o mayor en todo el año 2025. Claro, claro. Entonces, ¿viste? Es un retroceso muy grande para el poder adquisitivo de la jubilación disipencial. Y, bueno, que es algo que también todos los gobiernos han apretado a los jubilados. Pero, ¿qué pasa? Cuando hablamos de, tenemos que hablar de la actualidad, no obvio, también es como un justificativo es el déficit cero. Exactamente. Siempre volvemos a eso. Por eso cuando vos decías al principio, bueno, hablamos mucho de otras cosas también en este bloque, pero que todos están relacionados. Sí, claro. Porque cuando nosotros hablamos del presupuesto y de los presupuestos, bueno, saber que la premisa del gobierno nacional es el déficit cero y para llegar a ese déficit cero elige, entre otras cosas, no aumentar el bono a los jubilados, bueno, obviamente está relacionado. Porque si no, entonces uno lo ve lejano, pero está muy relacionado. Porque justamente es eso de que su presupuesto de cero, es decir, que no se gaste más de lo que se ingresa, que no está mal, después otra vez volvemos a lo que decimos siempre. Pero, ¿por qué apretando la parte más vulnerable? Claro. ¿Por qué apretando la parte de las jubilaciones? Que uno diga, bueno, ¿qué hago? ¿A quién? ¿De dónde bajo gastos? ¿O de dónde incremento o no dejo de perder ingresos también? Porque eso es otra cosa. Uno analiza los gastos, entre comillas, para nosotros también llamado inversión. Pero, ojo, porque también otra fuente que hay que analizar son esos ingresos, ¿no? No significa esto tener que estar presionando impositivamente y ahorcando con impuestos ni a los comercios ni a las industrias, no estamos diciendo eso. Sí, pero, por ejemplo, hay muchas industrias grandes, no pymes, que son las que dan el 80% del trabajo, por ejemplo, entonces, obviamente, que tienen que tener régimes de promoción, pero si no, grandes capitales que tienen subsidios o tienen exenciones impositivas, es decir, se les deja de cobrar, cosa que no les sucede al comercio, a la tienda de nuestro barrio o al comercio de nuestro barrio. Esa exención es plata que el Estado pierde para poder invertirla en jubilados, en el bono. Claro. Y en infinidad de cosas, ¿no? Entonces, bueno, siempre están ligados los presupuestos. La realidad es que el bono, sí, implica, ese congelamiento implica, por más que la jubilación venga subiendo, indefectible y matemáticamente implica una pérdida para jubilados y pensionados. Exactamente. Bueno, con respecto también, ya estamos casi a fin de año, como que queda poquito, queda noviembre, diciembre, y yo no quiero dejar de recordar que la moratoria está hasta cuándo, Caro? Sí, Eli, está hasta marzo, 23 de marzo efectivamente, primero era 16, ahora 23 de marzo finaliza, sí, o sea, es 99% que esto va a ser así, y recordemos que tiene para mí varias connotaciones, obviamente, todas aquellas personas que cumplen años después del 23 de marzo y no tienen los 30 años de aporte y cumplen su edad jubilatoria, 65 para los hombres, 60 para las mujeres, bueno, se encuentran muy preocupados, vamos a hablarle un poco, sí, en principio, dividamos un poco en dos, los jubilados que cumplen, o sea, las personas que cumplen son mujeres 60 años antes del 23 de marzo, es decir, cuando la moratoria está vigente y los hombres 65, obviamente no se dejen estar, o sea, aquellos que cumplen años desde hoy hasta el 23, 22 de marzo, no se dejen estar, vayan, sí, vayan a ANSES, pidan para ese día que cumplen años, por si después, a veces, cuando uno va, cree que tiene todo, pero a veces hay cosas que ANSES te solicita, y que vos necesitas un tiempito para conseguir una certificación de servicios, porque no está acreditado, porque faltan pruebas de la empresa, porque la empresa ya lo que no presentó, o el lugar donde trabajábamos no presentó, entonces es necesario que no se dejen estar, ese es el primer consejo que tenemos para quienes cumplan años, la edad jubilatoria, sean hombres o mujeres, entre hoy y el 23 de marzo. Exacto. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos que cumplen después del 23 de marzo? Quienes tengan los 30 años de aportes, no se preocupen, son los mínimos, pero hablemosle a ellos también, no se preocupen porque pueden ir y se van a poder jubilar sin problemas, no se toca nada, no cambia nada. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que no tienen los 30 años de aportes? Bueno, aquellos que no tienen los 30 años de aportes, si van después del 23 de marzo, no van a poder comprar años como viene sucediendo hace muchísimos años. Esa es la moratoria. Exacto. Pueden llegar a comprar porque hay una moratoria que es vigente, que en realidad es estable, siempre está, y por el momento no pareciera que se va a sacar, pero ¿qué pasa? A medida que van pasando los años, una persona cumple la mayoría de edad cada vez más cerca, es decir, nosotros estamos en el 20-24, ¿sí? El que tenga 60 hoy, hay que descontarle 42 años para atrás y entonces recién ahí cumple la edad donde comienza a trabajar y donde puede comprar aportes, ¿sí? Su ventana, entre comillas, de edad para poder comprar aportes. Entonces, la moratoria vieja, la que está vigente siempre y que es muy barata también, solo te permite comprar años hasta el año 93. Ah, ok. Entonces, cuando vos miras para atrás, claro, es muy poco, no te da para comprar años. Por eso van saliendo moratorias nuevas, por esto salió esta nueva moratoria que había ampliado ese periodo hasta el año 2003, que podía ser mucha la gente que compraba, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchos vayan igual a averiguar antes. Obvio, claro. Siempre decimos, ¿por qué? Porque pueden salir normativas nuevas, que por supuesto igual las vamos a ir contando acá, pero tal vez entran, depende en qué ventana tengan para comprar años, es decir, desde que cumplieron 18 hasta que tienen 60, cuántos años efectivamente pudieron trabajar y en qué años no trabajaron. ¿Qué es lo que sucede? En general, los primeros años de vida laboral están aportados. Y el problema es que son más nuevos los años que se tienen que comprar y ahí ya no podrían entrar a la moratoria clásica. Y entonces, ahora, vayan y averigüenlo, porque cada caso, como decimos siempre, Eli, nosotros damos las consideraciones generales de la ley, pero cada caso es particular. Entonces, así haya pasado el 23 de marzo, todas aquellas personas, tengan o no tengan años de aporte, que cumplan los años, acérquense a una oficina de ANSES. Totalmente. Eso no hay ninguna duda, acérquense. Porque por ahí, ustedes no se acuerdan, que es algo que nos pasaba o nos sigue pasando a las chicas de ANSES, pero a mí me pasaba, que dice, yo pensé que tal no me había aportado y que me había tenido en negro y capaz que al revés de lo que sucede, esa persona le había aportado. Entonces, siempre pidan su sábana de aportes o vayan a averiguar. Y es más, yo les aconsejaría a todos los que cumplen años en el año 2023, que en estos tiempos, con paciencia, porque las chicas van a tener que dar turnos, porque hay mucha gente averiguando, porque la incertidumbre de no saber qué te va a pasar es muy grande. Pero acérquense. ¿Por qué? Porque también es importante, y esto viene al segundo grupo, supongamos que no llegan a los 30 años de aportes y que después del 23 de marzo no van a poder jubilarse, porque no va a haber una moratoria que se los permita, que permita comprarle años. Bueno, ojo, porque también hoy la moratoria actual no es solo para las personas que tienen la edad jubilatoria. También hay un capítulo de la moratoria que le permite a aquellas personas que están a 5 años de jubilarse, poder comprar años de aportes y llegar a esos 30. Entonces, supongamos un ejemplo, una mujer que cumple en junio del 2025 los 60 años, ¿sí? Es decir, que hoy tiene 59. Está dentro del rango, entre 55 y 60, que puede comprar anticipadamente años. Entonces, acérquense, ¿sí? Y lo primero que tienen que saber es cuántos años me faltan. ¿Me faltan 30 años? ¿Me faltan 15? Claro. ¿Me faltan 5? ¿Y ahí me faltan 2? Piensen que tienen que ir, ¿por qué? Porque también las mujeres, que tienen un capítulo aparte, hace 2 años que pueden, y que todavía está vigente, pueden incorporar a sus hijos por lo que se reconoce como tareas de cuidado, como un trabajo, en donde también depende de la situación particular, es la cantidad de años que te da. Si tenés hijos y en algún momento cobraste asignación universal, es decir, que sos reconocida como trabajadora informal, tiene hasta 3 años de aportes por hijo. Claro. Entonces, quienes no cobran asignación tienen 1, pero si tu hijo tiene algún certificado de discapacidad por alguna discapacidad física o mental y tiene algún problema de salud, tiene también 2 años, entonces, por ahí no cuentan en el cálculo de cuántos años trabajé en blanco o me aportaron esos años y esos años hay que incorporarlos. Esa es muy buena. Entonces, vayan, porque no se queden con solo la decepción o la angustia, ¿no? Vayan, porque entonces, ¿qué pasa, Eli? Cuando sepan cuántos años le faltan, sepan, y se los van a asesorar en ANSES, que tal vez hoy están pudiendo comprar los años que le faltan. Bien. Entonces, pasamos a esa parte. ¿Cuánto sale un año de aportes, sí? Un año de aportes si tuviéramos que ir a comprarlos hoy. Bueno, para redondear el número es más o menos 274 monedas. Ok. ¿Por qué? También puede haber alguien que esté trabajando en estos momentos, ¿no? Y que estamos hablando que nos queda noviembre, diciembre, enero, febrero y hasta marzo, supongo. Sí, sí, sí. Tenés 5 meses para poder todo el tiempo comprarte, aunque sea un año, dependiendo siempre de cuántos años debés y cuánta capacidad de comprar tenés. Claro. Pero tienen que poder evaluar esa situación, ¿no? Tienen que poder ir y conocer su situación. ¿Cuántos años me faltan? ¿Me faltan 10? Sé que tengo que juntar 2.700.000 pesos. Claro. ¿Puedo? ¿No puedo? ¿Puedo acceder a un crédito? ¿Consulto? ¿Alguien me lo puede prestar? Porque después yo me voy a poder jubilar, y es la diferencia entre jubilarme y no jubilarme. Claro, exactamente. Y vos después jubilándote, si llegaste a los 30 años de aportes, porque compraste estos años que te faltaban ahora, después jubilándote, vos en un año o dos años pagás el crédito, devolvés el dinero. Pero sí, claro. Entonces, lo ideal y el mensaje más importante que les puedo dar en estos meses es acérquense. Conozcan realmente la situación, no la que ustedes conocen hoy, que debería ser igual a la que figura en el sistema de ANSES. Pero no tenemos esa certeza. Entonces, lo primero que tienen que saber es si están contabilizando bien los años, si son mujeres por tareas de cuidado, si algunos años que ustedes no se acordaban que habían trabajado en blanco, están registrados. Claro. Y ahí evalúan. Y van a ir y las iniciadoras de jubilación en ANSES, en la oficina, les van a decir, bueno, te faltan tantos años. Perfecto. Si los quisiera comprar, ¿cuál es el valor del total de esos años? Porque tampoco sirve que compres algunos. Claro. Porque vos compras algunos, igual después no te vas a poder jubilar. Claro. Porque la ley te pide sí o sí 30. ¿Cuál es entonces? Bueno, ¿cuánto es el dinero? Asusta ir a ver toda esa situación. Sí, sí. Porque uno se imagina que le faltan... Imaginate que estamos hablando de 275 mil pesos y hay gente que va a decir, claro, yo ni voy. Porque yo sé que mínimo debo 10 años y no tengo 2.800.000. Bueno, acérquense. Lleven las partidas, sobre todo si son mujeres. Pero si son hombres, acérquense también. Sobre todo porque, viste, uno cuando llega a los 65 años viene trabajando. ¿Cuántos años hace? Claro. De los 18 años. Y capaz que hay algún par de años que, como decimos, ustedes no se acuerdan y están, o no sabían que estaban aportados y están aportados. Así que ese es el mejor consejo que podemos dar, Eli. Perfecto. Pero es importante. ¿Por qué? Para definir, ¿qué es otra cosa importante? ¿Qué va a pasar si no tienen los 30 años de aportes? Bueno, los hombres, supónganse, vamos a poner otro ejemplo, que cumplan los años en el 2025 después de marzo. Sí. Un marón cumple 65 años. ¿Qué hace? Va a ir a Anses y va a sacar y va a poder, le van a decir, no tiene los 30 años, bueno, ¿qué me podés ofrecer? Bueno, te puedo ofrecer una pensión de adulto mayor. Ok. La PUAM. Muchos la tienen ya, la conocen. Bueno, perfecto. ¿Qué es la PUAM? Es el mismo valor que una jubilación mínima menos el 20%. O sea, es el 80% del valor de una jubilación mínima. En términos económicos, Eli, hay que ser sinceros. Si vos tuvieras que comprar 30 años de aportes, entre lo que te descuentan, esas 120 cuotas que te descuentan para pagar esa moratoria, también cobras un 80% en términos reales. O sea, que te convendría tener la PUAM. No podemos obviar eso. Claro, es verdad. En términos económicos, para la persona que cumpla 65 años, vamos a dar la noticia medianamente positiva. No pierde tanto. Claro. Obviamente que es un beneficio que tiene PAMI. Claro. Y el único tema es que no es pensionable. Es decir, no se lo puede dejar a su compañera de vida. Claro. Entonces ahí, caso varones, no pierden tanto. ¿Qué pasa con las mujeres? No es el mismo caso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cumplen años en el 2025 después de que terminó la moratoria. Entonces, va a ir una mujer y va a preguntar. Bueno, ¿me puedo jubilar? No, señora, no se puede jubilar porque no tiene los 30 años aportados. ¿Hay moratoria? No, lamentablemente el presidente decidió que no haya moratoria. Ok. ¿Qué me puedes ofrecer? A usted, nada. Que espere 5 años para poder sacar la PUAM. ¿Por qué, Eli? Porque la PUAM se da a partir de los 65 años. No de la edad jubilatoria, que para la mujer es 60. Claro. Bueno, entonces, una alarma así de grande para las mujeres, que son las principales perjudicadas. Pero entonces me estás diciendo que, obligatoriamente, la mujer se está jubilando a los 65. Cambia, entre comillas, encubiertamente, no tan encubierto. Claro, la edad jubilatoria de la mujer. Es el análisis que vos sacaste. La edad jubilatoria de la mujer, que no tiene los 30 años de aporte. Para la que tiene los 30, va a seguir pudiendo jubilarse a los 60. Pero, una vez más, ¿cuántas mujeres tienen los 30 años en nuestro país? Una de cada 10 mujeres. O sea que cada 10 mujeres, una sola va a poder jubilarse. El resto, el 90% de las mujeres que cumplan 60 años, posterior al 23 de marzo del 2025, no van a poder jubilarse y tener ningún beneficio alternativo, como es la POAM, hasta los 65 años. Esa es la realidad. Y entonces, ¿qué hacemos esos 5 años? Porque hay un plan B, hay algo paliativo, hay algo que decir, bueno, está bien, no te podés jubilar hasta los 65. ¿Por qué? Porque no tenés los 30 años aportados y porque para acceder a la POAM tenés que tener 65 años. Bueno, genial. ¿Y esos 5 años qué hacemos? Al momento no hay nada que haya presentado el Gobierno Nacional para esa situación. No hay nada presupuestado, por ende, si no hay plata para cubrirlo, es porque el programa y esa herramienta, como está la POAM para los varones, que no se ven tan perjudicados como acabamos de explicar, para las mujeres no está. Ahora, veremos en estos meses, como decimos siempre, de trabajo legislativo en el Congreso, si alguien propone, los legisladores proponen, porque tienen en sus manos, de verdad que tienen en sus manos el poder de dar una solución a esto. ¿Por qué? Porque no tiene el Presidente la cantidad de diputados y senadores propios para poder sacar tal cual está el presupuesto. Esto significa que, inclusive, aquellos legisladores de partidos políticos aliados al Gobierno Nacional, que es una postura, como decimos acá, válida, tienen hoy la oportunidad de decir, sí, está bien, yo te voy a acompañar. Porque hay un montón de cosas que la acompaño, no como el bloque peronista, que la mayoría de las cosas por ahí, por una cuestión de visión de país, no la acompañan. Pero los aliados, entre ellos el PRO, por ejemplo, muchos radicales que ahora se dividieron en dos, pero aquellos que quedaron en el bloque que acompañan las ideas de gobierno o de país del Presidente, pueden igual tener la posibilidad de decir, yo te quiero acompañar, porque estoy más de acuerdo con esto, supongamos que es real ese interés, pero como mínimo les pedimos que estas cuestiones que son tan graves y que perjudican tanto a una importante cantidad de población, 9 de cada 10 mujeres que cumplen 60 años, o sea, es un montón. Y que en general, como decimos siempre, y no me voy a cansar de repetirlo, Eli, es esa generación que conocemos, que laburó toda su vida, de una forma o de otra, pero laburó toda su vida, que el trabajo era el eje fundamental. Y tal vez, algunos me pueden decir, también era una generación en donde la mujer estaba en la casa para que el marido pudiera salir, que es otra defensa que hacemos muchas de quienes defendemos estas cuestiones de género, de igualdad, ¿no? Sí, es correcto, la mujer se quedaba en la casa criando a sus hijos, ocupándose de la casa, para que el hombre pudiera desarrollarse y ser quien traiga ese dinero a la casa. Y entonces, era una sociedad, y también era una sociedad no de amor solamente, sino una sociedad de trabajo. Yo me ocupo de todo esto, que alguien se tiene que ocupar, porque los chicos solos no se crían, y la casa sola no se mantiene, y las compras solas no se hacen, para que vos traigas el sustento. Hoy eso cambió, obviamente, pero esa es una realidad de una generación que todavía, si bien hay muchísimas mujeres que salieron a trabajar fuera de su casa, que tienen hoy 60 años, que son muy jóvenes, y las vemos, son muy jóvenes, y cada vez va a ir cambiando más. Pero la realidad es que quienes salían también estaban en una situación desventajosa, porque el empleador las tomaba, pero decían, uy, pero después me va a faltar, y después le tengo que dar licencia, y si se embaraza, y cuando el chico se enferme, el hombre no va a decir, yo dejo de ir a trabajar. Claro, claro. Bueno, eso más o menos sigue pasando, ¿no? Pero en general, quien más está en esas situaciones es la mujer. Todas esas realidades ponen en desventaja a la mujer para poder tener esos 30 años. No es casualidad, no es que eran nueve vagas y una sola era la que tenía ganas de trabajar y tener los 30 años de aportes. El contexto cultural de esa época y la situación de trabajos que hacían las mujeres más informal, inclusive el trabajo doméstico, que después de muchos años fue reconocido, pero que cuando se trabajaba en esa época, eran las criadas que iban y limpiaban aquellas familias que podían sostenerlo, y gracias que les pagan un sueldo, y eso era lo normal, no es que las familias tampoco estaban pecando de no pagar algo que correspondía. Sí, sí, era lo que se le había normalizado. Era lo que se estilaba en ese momento, ¿no? Y al contrario, la trabajadora estaba agradecida de poder tener el trabajo. Lo mismo las costureras, digo, un montón de trabajos informales que no tenían aportes, que era una realidad, ¿no? Gente que cocinaba, un montón de tareas que están relacionadas a las mujeres, que nos ponen en la situación actual. Bueno, 9 de cada 10 mujeres no tienen 30 años de aportes. Esas mujeres van a estar siendo perjudicadas, corriendo, como decís, su edad jubilatoria, ni siquiera va a ser una jubilación, pero algo se asemeja a que es la PUAM. Claro. Ni eso van a poder tener. Ok. Esa es la situación. Por eso, por eso, yo sé que la situación está difícil, pero no puedo dejar de pedirles que se acerquen a ANSES estos 5 meses y vean la posibilidad de ver cuál es el dinero que tienen que juntar para comprar esos años de aportes. Recuerden, un año de aportes es hoy 275 mil pesos. Ese valor va cambiando a medida que pasan los meses. Entonces, es ajustable, de acuerdo a la jubilación mínima, a un valor específico que está dentro de la jubilación mínima, que es la prestación universal básica. Pero acérquense, intenten ver la manera, por lo menos algunas que puedan tener esa esperanza de poder jubilarse y después, bueno, ir pagándonos esos años que tuvieron que comprar, muchas veces injustamente, como decimos, porque los han trabajado y no les han aportado, y si no, por estas situaciones que acabamos de decir, de que eran quienes se quedaban para que sus maridos pudieran salir. Exacto. Así que, nada, vamos a seguir hablando porque no es se acabó la moratoria y nada más. Claro. Tiene muchas connotaciones. Y se va a hablar mucho de la PUAM para justificar. Que, bueno, no está la jubilación, pero está la PUAM. Para los hombres. Claro. No para las mujeres. Bueno, esto es importante sobre todo porque, como hacía hincapié Caro, todos los que cumplan su edad jubilatoria de acá al 22 de marzo del 2025, bueno, acérquense para que puedan obtener su jubilación, su moratoria, ¿sí? O sea, todos los que saben que no van a llegar a los 30 años de aporte y los que sí llegan también, porque por ahí, como bien decía Caro, no les falta algún papel, algún trámite que hacer. Y siempre hay que hacerlo con tiempo. Así que es importante que estemos todos muy, pero muy atentos a estos cambios y a esperar a ver qué pasa con la decisión a nivel nacional con respecto al presupuesto, que es un tema importante y es un tema que ya tocamos desde acá, pero, bueno, lo vamos a seguir hablando. Y, bueno, y desde ahí veremos para dónde, qué propuestas legislativas por fuera del presupuesto después se pueden hacer. Lo que pasa que como hay algún detalle que tiene que reconocer por eso es tan importante y yo me, dejo que soy cabeza así, mi caseto, ¿no? Con el presupuesto. Pero después cuando uno hace una ley que da un beneficio, que otorga un beneficio, tiene la responsabilidad y tiene legalmente, tiene que asignarle un recurso. Claro. Sí, o sea, uno no puede decir, mañana me levanto y digo que quiero que el presidente pague, no sé, a todos los chicos que van a la escuela un bono, por decir algo, ¿no? Una pavada. Bueno, ¿de dónde sacó el dinero? Vos tenés que darle la herramienta de incrementar ese recurso, porque si no está presupuestado, no va a poder. Entonces, el año que viene es un año muy difícil para poder revertir esta situación si no están los ingresos. Claro. Entonces, si no está en el presupuesto, y este presupuesto se llega a aprobar, después el presidente va a tener el derecho legal de decir, sí, todo es muy lindo, pero yo no tengo de dónde sacar la plata para implementar esta ley. Claro. No la tengo. No la tengo porque presupuestadamente, no está en el presupuesto siquiera. Entonces, yo ya hoy no puedo pensar para el 2026. Y pelearemos nuevamente el presupuesto 2026 incorporando esa nueva ley. Pero ya viene... Pero durante ese año lo que hicimos. Exactamente. Entonces, este es el momento. Estos son los meses neurálgicos en donde nuestros legisladores, sean del partido que sea, tienen que saber que los jubilados están en esta situación. Las mujeres, sobre todo, con edad jubilatoria en el 2025, posterior a marzo, van a estar en una situación muy complicada. Y como decimos siempre, háganse escuchar. Exacto. Háganse escuchar, que sepan esos legisladores, que hay tanta gente, ¿no? Y hoy la mayoría de los legisladores o de los políticos siguen, seguimos las redes sociales, a ver, ¿no? El humor de la gente. Sí, claro. Entonces, cuando estas noticias, aunque sean soslayadamente, salgan en un medio como cualquier medio nacional, ¿no? Que son los que más van a leer los legisladores, porque por ahí en nuestras páginas no va a haber un legislador, pero sí en los medios nacionales, de todo color de medio nacional. Compartan o comenten, ¿no? Cuanto más se refleje el sentir de la ciudadanía, llega. Hoy es una manera muy fácil, ¿no? Sí, es un filtro ahí. De poder que vean qué es lo que quieren nuestros legisladores. Así que intervengan, den sus opiniones, no tengan miedo. Opinen y después cierren la red porque son bastante violentas en algún caso. Muchas veces también fomentada por esos políticos que conocen esa situación. Y para amedrentar a la ciudadanía, ¿no? Mandan un ejército de trolls, que se llaman ahora, que es gente que solo se dedica a eso. Pero no es su opinión real, ¿no? Ni siquiera es su identidad real la que figura en las redes. Entonces, no importa. Ustedes tienen el poder en las manos de poder hacerlo. Y va a llegar. Va a llegar. Así que cuantos más sean, es la única esperanza que tenemos. Exactamente. Es la única esperanza. Y bueno, vamos a ver qué pasa, como les decía, con las decisiones que van a tomar. Sobre todo con este presupuesto. Que bueno, claramente a todos nos afecta o nos beneficia. Exactamente. Dependiendo de la decisión que se ponga. El presupuesto va a marcar cuál va a ser la vida cotidiana de todos los argentinos y las argentinas. Todos. Cómo va a ser en relación al trabajo. Si te van a descontar impuestos, si no te van a descontar impuestos. Qué le pasa a los comercios. Qué le pasa a los estudiantes. Y obviamente, qué le pasa a nuestros jubilados y jubiladas. Ok. Y bueno, nosotros vamos a seguir hablando de este tema. Caro, muchísimas gracias. No, por favor. Buenas semanas. Nos vemos la próxima. Nosotros nos vamos a un pequeño corte o videite y volvemos enseguida.